inmensas que me escriben, no me da la vida, pero no es que no les quiera contestar, igual que esta señora, yo no sé quién es esta señora, la ha desmentido, pero vamos a ver señora, señora, no la conozco argentinos a este lado del charco, conozco al Papa, al Papa Francisco es el único que me puede desmentir, porque los únicos que me pueden desmentir son Rodrigo de Pol y Tini, de momento ninguno me ha desmentido ni ha puesto nada en sus redes sociales, con lo cual esta señora yo no la conozco, ¿cómo se llama esta señora que me ha desmentido? no la conozco bueno, la periodista panelista, que ha dicho que lo que vos decías era mentira, es Sanina Latorre, ¿no? Sanina Latorre le contamos ¿no fue la misma que dijo que ellos estaban juntos y al día siguiente emitieron ese tuit donde dijeron que ya no estaban juntos? porque a ella sí la desmintieron, entonces que la entrevisten a ella, ¿no? porque esto es muy fácil, si tú tienes al personaje y tú desmientas una información, es simple, sacas a esa persona en este caso, o Tini o no, no es de mi mamá, es de mi exnovia, entonces ¿por qué no te le borras? o sea, hay cosas y señales que la gente no se está dando cuenta escúchame, Roberto te noto indignado, un tanto enojado con los dichos de Sanina no, pero es que mira, me llamaron de un programa, ¿no? porque a mí me llaman de muchos programas, claro, yo no tengo tiempo para salir a un programa, salgo en un programa y yo le cuento a la gente que nos está viendo ahora en el Mitre Life, cómo funciona esto en España y en Argentina, bueno, cuando tú entras pues desde la producción de la televisión hay unos panelistas que les dicen oye, en cuanto entre este individuo a cañón, a por él, le atacáis a la yugolar, pa, 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 pa y otros intentaron defenderme, los pobrecitos no tenían herramientas porque me defendían los que eran unos pobres pobres hombres, las lagartas que estaban al otro lado, que tenían más herramientas y empezaron a hablar de una señora que yo no conozco no sé qué de Janina Latorre digo, pero esa quién es o sea, yo conozco al Papa Francisco pero a Janina Latorre no la conozco, de verdad o sea, famoso es el Papa si viene y me enseñan un mensaje en el móvil dice, el Papa Francisco ha dicho que no va a casar ya ni a Tini ni a Rodrigo de Pol digo, ah, bueno, lo ha dicho el Papa que está en el Vaticano va en Papamóvil, me lo puedo creer pero a esta señora yo no la conozco, de verdad acá no la conoce mira, acá a Tini la conocen porque tiene una gran comunidad cuando hay un concierto sus conciertos se llenan en España en Madrid dio uno en septiembre y a Rodrigo de Pol se le conoce y tengo una noticia el Cholo Simeone, su hermana Natalia Simeone ha estado hoy en las oficinas del Atlético de Madrid reunidas con Gil Marín para ampliar tres temporadas más la vinculación del Cholo al Atlético de Madrid con lo cual Rodrigo de Pol se queda en Madrid largo y tendido la gente me preguntaba ¿se va a ir a jugar a Italia? no, se queda acá en Madrid Rodrigo de Pol Janina Latorre es muy amiga de la madre de Tini pero acá lo que vos contabas antes también pasó que Janina contó que no estaban separados y finalmente lo estaban sí, pero Janina Latorre cuenta si es amiga de Tini no de su mamá o sea, ¿cuántos que nos están viendo ahora son amigas de sus padres y los hijos hacen lo que quieren? o sea, ¿desde cuándo? no sé en Argentina pero en España los hijos toman sus propias decisiones Tini es una mujer tiene 26 años ella no la tiene ¿por qué contar todo a su mamá? si eres tu amigo de la mamá pues fenomenal sabrás lo que hace la mamá de Tini pero no Tini Tini ya es una adulta y Tini tiene sentimientos muy fuertes hacia Rodrigo de Pol ella ha tenido problemas incluso para subirse a los escenarios o sea ha tenido problemas y a ella le gusta la encantaría vamos a decir el condicional tener una relación más anónima con Rodrigo de Pol esperemos que los problemas en Argentina ¿no? empiecen a focalizarse en otra pareja y cuando eso se relaje yo estoy seguro que esa relación se vuelva a retomar porque yo a De Pol todavía no le he visto quitarse el tatuaje o sea ¿cómo vas a iniciar una nueva relación con el tatuaje de Tini en tu ombligo? o sea la persona con la que veas te va a preguntar es a quién no, fue una exnovia a mí y ¿qué hace ese tatuaje ahí si no tienes intención de volver con ella? ¿por qué Rodrigo de Pol visita a sus ex suegros cuando va a la Argentina? si no tiene ninguna intención y no ve a Tini nunca ¿por qué? ¿por qué los visita? ¿qué le dirías a Janina? yo no tengo nada que decir pero yo no puedo decir no, voy a desmentir a Janina no, porque no sé lo que ella dice o lo que ella hace pero los únicos que me pueden desmentir son Rodrigo de Pol y Tini y de momento nadie ha dicho nada ninguno de los dos ha dicho nunca más vamos a volver a vernos no nos hemos visto ese viaje es mentira porque es muy fácil con un tuit que son pocos caracteres lo puedes decir y ya está nunca en la vida vamos a volver a vernos no nos hemos visto esos viajes a Madrid Barcelona y Praga cuando estábamos juntos cuando éramos novios no cuando dejamos la relación que todos sabemos la fecha que es en agosto no vamos a volver a vernos ni vamos a quedar nunca yo no tengo las llaves de Rodrigo de Pol ya está fácil pues no lo han hecho por algo será porque ella no sé cómo se llama es que no lo recuerdo es que allí será muy conocida será una estrella mundial Janina a la torre Janina a la torre pues seguro que ella tiene puente con su mamá y su mamá la cuenta cosas pero claro Tini es Tini y su mamá es su mamá seguro que sabe todo lo que hace la mamá de Tini cuando va a la compra cuando va al supermercado cuando va con el auto todo pero Tini ya es otro mundo diferente totalmente al de su madre entonces esa es la clave yo hablo con los jugadores yo cuando me invitan a un concierto voy y estoy allí con futbolistas con la familia de los cantantes y ellos te cuentan las cosas pero sin nada trascendente porque yo no soy peligroso yo no soy prensa rosa yo no me gano dinero en los platos de televisión hablando de la gente y de los amores así que aquí esta puerta no aquí esta puerta no Janina Natorre seguro que la pagan cuando va a un programa de televisión pues ahí esa puerta tienen que llamar porque no sale Janina Natorre con Tini desmintiendo la información y entonces la gente diría sí, sí la propia Tini lo ha dicho o el propio Rodrigo de Pol eso no ha sucedido entonces no hay desmentido no hay desmentido yo no tengo yo no hay desmentido de